El arzobispo don Rafael Romo Muñoz rechazó que en la arquidiócesis de Tijuana exista alguna denuncia en contra de sacerdote o sacerdotes acusados de pederastas, aunque reconoció la investigación de lo que llamó un intento de denuncia. Formalmente nosotros no, ninguno. Ha habido por ahí algún intento de denuncia que dentro de nosotros mismos que no ha tenido toda la formalidad, pues se está ventilando, se están revisando los asuntos y no tienen la consistencia que se pensara, que se tuviera. El Papa Francisco ha girado la instrucción que en cada iglesia del mundo se cuente con estudios que puedan prevenir estos casos, estudios que realiza la pastoral judicial y que incluya la arquidiócesis de Tijuana. Tenemos nosotros lo que es la vicaría judicial, netamente de iglesia, ¿verdad? La iglesia tiene también su código, su código de derecho eclesiástico que se llama derecho canónico. Y también aquí se hace toda la revisión, es decir, estamos en capacidad de hacerlo. En la humilidad del pasado jueves, transmitida por la televisión vaticana, el Papa Francisco pedía a los sacerdotes fidelidad al Evangelio para evitar caer en los escándalos por todos conocidos en el mundo. ¿Nos avergonzamos? ¿Tantos escándalos que no quiero mencionar individualmente, pero que todos conocemos, sabemos cuáles? Escándalos, algunos, que han costado tanto. Está bien, se debe hacer así, la vergüenza de la iglesia. Pero, ¿nos hemos avergonzado de aquellos escándalos, de aquellas derrotas de sacerdotes, de obispos, de laicos? Y aquí el escándalo ha venido. Toda una decadencia del pueblo de Dios, hasta la debilidad, a la corrupción de los sacerdotes. Justamente este jueves, representantes del Estado Vaticano comparecieron ante 18 expertos del Comité sobre los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas en Ginebra. Sin embargo, los expertos consideraron que durante la comparecencia eludió dar información concreta sobre los abusos sexuales cometidos por clérigos. Alberto Elénez, UTV, UNI Radio Informa.